Rusia no busca ningún conflicto a gran escala, pero todo el mundo debe entender que es mejor no meterse con nosotros. Somos una de las potencias nucleares más poderosas y además estamos reforzando nuestro ejército. Bueno, esta es una amenaza más del gobierno de Putin. Su ministro de Energía también ha advertido a la Unión Europea de que este invierno se podrían quedar sin gas si no se resuelve la crisis de Ucrania.